¡Hola muy muy buenas a todos! ¿Qué pasa crack? Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break X-Views Estamos a martes y por fin tenemos noticias actuales en el juego De hecho son noticias que estábamos esperando desde hace bastante tiempo, las vamos a ver ahora mismo Pero antes, quiero mostraros algo que sé que os va a gustar mucho Y es mi tirada del bendito 10 más 1 que están dando con el incremento del 7% de Rainbow, ¿no? Bendecido por los gurús del juego Y aparte también, esto lo vamos a ver ahora, pero al final cuando veamos las noticias Voy a gastar el ticket este del 5% asegurado del evento de Lena y de Bart, ¿vale? Del Final Fantasy que tenemos ahora mismo activo Vamos a quitarle un poquito el volumen al Nox Vamos a verlo, ¿vale? ¡Qué barbaridad! Me río porque yo sé las tiradas, o sea, yo sé la tirada, ¿vale? A vosotros todavía no Vamos a ponerle... Creo que está todo listo, a ver Vale, ahora mismo ya no hay sonido, vamos a darle play Bueno, pues ya estamos a lunes Bueno, pues ya estamos a lunes, hace más o menos un cuarto de hora que se ha reseteado el servidor Con lo cual ya tenemos aquí esta invocación maravillosa, ¿eh? Gratuita, semanal, con el 7% incrementado Donde los sabios del juego, pues decidieron... Ahí todavía estaba ahí más o menos... Y digo, bueno, a ver si me sale alguno Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal se nos da esta semana Porque la verdad es que la semana pasada Menudo bodrio de invocaciones que me gasté Bueno, la semana pasada y últimamente en la dinámica en la que estamos Pero vamos a ver si podemos salir de ella Con esta invocación totalmente sin manipulación, ¿eh, Hiroki? Vamos a ver qué nos da Vamos a hacer nuestro pequeño ritual A ver si tenemos, yo que sé, invocamos a la suerte o qué sé yo Hay que recordar que es un 7%, ¿vale? Un 7% de... que te toque multi, Rainbow Para los... para los de English, Pete English, pues un Rainbow Vamos a ver si tenemos suerte, por favor, por favor Es que ya quiero un Rainbow y por favor, que no sea de hace 3 años Que no sea... bueno, ya empezamos Empezamos... empezamos bien Que no sea de hace 3 años, por favor, si me toca un Rainbow Yo que sé, que pueda sacar algún SuperTooth Master, alguna cosa así, ¿no? Vamos a ver Qué bonito que está dorado, pero... pero... es más bonito el Rainbow, ¿eh? Vamos a ver si se nos transforma, que no, se nos va a transformar ¡Boom! Y... Se hizo el silencio más absoluto en mi cuenta En ese momento estoy así en el sofá Pues aquí tenéis El 7%... Madre de Dios Madre de Dios, tío O sea, 7% de incremento de Rainbow Ay... en fin Pues ahí tenéis mi 10 más 1, ¿vale? La invocación esta gratis semanal Que ya habéis visto, ¿no? Fue un completo desastre, al igual que la semana anterior Bueno, vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahí va, son 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sí, así es como lo tengo ajustado ¿Habéis visto ahí, mis tíos? ¡Qué barbaridad, eh! O sea, yo por algo quería los 4.000 de Lapis Pero bueno Porque al menos eso lo puedes gastar en el banner que quieres Es mitad del banner este de 9.000 Que son 4 Rainbows garantizados Y son de este año los Rainbows que te pueden tocar Pero bueno, así son las cosas Al menos, al menos espero que vosotros Que ya, por lo que me habéis comentado La gran mayoría no ha tenido suerte Pero al menos, bueno, espero que alguien haya tenido suerte, ¿vale? Y ya haya sacado algo decente con estas tiradas, ¿vale? Vamos a empezar con el mantenimiento Noticias porque tenemos noticias bastante interesantes Mantenimiento de 6 de la mañana a 10 de la mañana hora española, ¿vale? Espero que no se alargue Porque la verdad es que van a haber bastantes cosas interesantes Sobre todo para la gente que le gusten los trials, ¿vale? Y es que, y es que por fin, por fin Con dos, no, tres, no Dos semanas de retraso nos llega la Emperatriz Suprema Este trial que Morgana Que en teoría ya tendríamos que tener activo en el juego, ¿vale? Y hay que recordar que este en teoría viene Con la misma mecánica que vino el huevo, ¿vale? El huevo podrido Que conforme vayamos derrotando a Morgana Con diferentes unidades Nos va a ir premiando el juego, ¿vale? Así que vamos a ver si está igual de entretenida que el huevo Yo creo, o sea, yo me vuelo que la retrasaron Porque vieron que el nivel de dificultad Igual era demasiado incremento Y se hacía demasiado pesado El hecho de derrotarla Yo solo espero, solo espero Que al menos sea como el huevo Ni más difícil, ni más sencillo, ¿vale? Yo creo que el huevo fue un término Bastante asequible para todos Donde creo que pudimos ir derrotando Y rotando unidades Sin que se hiciera muy pesado, ¿vale? Y solo espero eso, ¿vale? Porque tenemos que ir derrotándolo bastantes veces Para conseguir todos los bonus Y no me gustaría que se hiciera pesado ¿De acuerdo? Aquí tenemos el diseño Que han, bueno, aprovechado el diseño Que tuvimos hace, pues muy poquito De su trial Una poderosa mujer Que está absolutamente convencida De ser la encarnación De la ecuanimidad Ojo con esta palabra Del año 800 a.C. Tan bella como peligrosa Morgana usa potentes ataques elementales Que pueden reducir la resistencia A varios elementos de tu grupo Lo mejor es que te aproveches De su debilidad a la luz Y refuerces la resistencia elementales De tus unidades Antes de enfrentarte a ella Yo entiendo que Elena Va a seguir siendo bastante buena Contra Morgana, ¿vale? Le va a poder hacer bastante counter Sobre todo por el tema de la luz y tal Ten mucho cuidado Con sus habilidades de explosión arcana Que inflige una enorme cantidad De daño mágico Fijo a todos sus enemigos, cupo Bien, no sé si por aquí A ver Aquí está Bueno, nos explica un poco Derrota al jefe Varias veces Con diferentes combinaciones Y obtendrás recompensas Como equipo único Habilidades Ticket de 4 garantizadas Ticket X Un ticket de X garantizadas Y demás, ¿no? Aquí tenemos el Esto también pasó con el huevo Nos dieron este emblema Yo ya sabéis Yo no me pongo nunca emblema No me gustan Pero ¿Por qué no nos dieron el emblema dorado? Es que aparte Van a sacar una dificultad añadida Porque con el huevo Tampoco nos dieron la insignia dorada Vamos a ver el equipo único Que van a ser los tacones estos Que nos van a dar 10 de defensa 15 de magia y espíritu Aumenta resistencia a oscuridad Un 15% Bueno, eso está bastante chulo Aumenta magia y espíritu Al llevar corona imperial Un 20% La corona imperial Nos va a aumentar La resistencia a oscuridad Un 30% ¿Vale? Que esto está bien Está bastante bien Y el atuendo también Aumenta resistencia a oscuridad Un 30% ¿Vale? Más que nada Creo que son interesantes Por el tema de la resistencia Que esto siempre va a ir bien ¿Vale? Aumenta la magia Un 80% Al llevar un arma Del evento luz Yo esto no entiendo Muy bien el por qué ¿Vale? Ya cuando salió en su momento Ya bueno Incluso ya lo comentamos ¿No? Pero bueno Ahí queda la cosa Tenemos una bonificación Del 30% Aquí nos han puesto Un 30% además En elena O sea que elena Yo creo que va a estar Muy bien en este En este trial Vamos a pasar A la segunda Buena noticia Para todos aquellos Que les gusten Los trials El desprecio De la luna Bill ¿De acuerdo? Por fin llega este trial Que tanto Ha estado esperando la gente ¿Vale? Un trial Que ya cuando vino Por primera vez A mi me costó bastante Por aquel entonces Yo no miraba guías Y la verdad es que Sí que fue un trial Que me costó Me costó bastante Aprender el tema De cuándo dañar El tema de por qué Algunos ataques No le hacían daño Y tal Un enemigo formidable Capaz de lanzar Ataques mágicos Muy poderosos Y anular los ataques físicos La verdad es que El diseño está muy muy chulo Sobre todo cuando está Primero de un lado Luego se daba la vuelta Y tal Está muy guapo Bien Vamos a pasar un poco Del tema de los consejos Porque estos consejos Van a ser bien Diven poquito Nos van a dar 100 de lápiz Y mirar la recompensa Que nos van a dar Del arma Que la verdad es que Es un arco Que nos va a dar 142 de ataque 170 de magia Así que verdad Está muy bien Es muy elevada Pero ahora mismo Unidades que usen arco Pues qué queréis que os diga La verdad es que No sé Es como si nos dan Qué sé yo Un martillo ¿Quién lo puede aprovechar? Aumenta el enemigo físico Y mágico Contra las bestias Que esto sí Está bastante bien Moguri de 10% 250 moneditas Que estos Esto junto con el ticket selector Es lo que me parece mejor ¿Vale? Y poca cosa más Poca cosa más En este trial Que yo la verdad Que no creo que Supongo que tardaré bastante En hacerlo A mí los trials No es algo que Simplemente los completo Por si la recompensa Me interesa O le puedo aplicar En este caso Pues me interesaría Sobre todo el ticket selector Pero al no haber Un arma que me interese mucho No sé cuándo Le vaya a completar La verdad Pero bueno Supongo que a todos Los que les gusten Los trials Estarán contentos ¿No? Porque se van a poder pasar No van a tener uno Sino dos trials Esta semana Con lo cual Supongo que Cami estará Estará bastante Estará bastante contento Vamos a ver el resplandor Porque Madre mía Han pasado 84 años 84 años Desde que Estábamos pidiendo El banner De Solfuego Y ya no Ni siquiera O sea Ya no solo Por la unidad Porque yo le tengo Un cariño espectacular Sobre todo a raíz Del último Que ha acontecido En la historia ¿Vale? Porque tenía Por fin llega Historia de De evento ¿No? Porque esto te permite Farmear Crist Y yo literalmente No he podido despertar Habilidades de los Veritas De De Folka De Feet De Raygen De Raygen no Pero bueno De Del bello Siegard ¿Por qué? Porque no tenía Crist ¿Vale? Les he despertado Pues una, dos Y me faltaba en Crist Y ahora pues con esto Vamos a poder Farmear en Crist Y vamos a poder despertar Las habilidades Y ponerles como interesa ¿Vale? Evento de De historia Y aparte de eso Pues 3000 de lápiz Que eso pues siempre viene genial ¿No? El Ticket Selector Que también viene muy bien Y el Esto que Bueno Tampoco Daño de hielo A todos los enemigos Y sin más ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí El banner Y como digo Este evento Se ha hecho esperar Tenemos aquí a Sol Solfuego El sprite Está muy chulo La verdad Y por no hacer spoiler Pero la verdad Es que se ganó Mi respeto Esta unidad Fue Hay que recordar Que todo lo que pase A partir de ahora Fue gracias ¿No? Y ha sido gracias A esta unidad ¿Vale? Solfuego Todos mis respetos Sin duda Que viene acompañado De Eliark Eclipsa Y Pértira Algo que yo quería ¿Vale? Algo que yo quería ver Es Bueno Primero destacable Que si llegamos Al último paso del step Al no compartir banner Con nadie más Te van a dar un Solfuego Garantizado ¿Vale? O sea Eso está bastante chulo Y vamos a ver Que tal bien queda Eh Un momento ¿Esto qué es? Bonus Soltrust Mogul Summon Ah Ya 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 O sea Que tiene esa O sea Que tiene esa invocación Por 2000 de lápiz De 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 10 más 1 Y viene incrementado El rate O sea Por 2000 de lápiz Podría estar tirando En un banner Que bueno Está bastante bien La verdad Son 6 summons Por 2000 Y además Te da un de esto No Pero un momento Porque Ah bueno Claro Y uno Es dorado mínimo Vale 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 O sea Está bastante bien esto Y ahora Aquí viene la cosa Que yo quería ¿Vale? Que yo quería ver Y es que ¿Cómo va a venir Solfuego? Porque evidentemente Solfuego va a necesitar Un boost Bastante interesante ¿Por qué? Porque Están a punto de llegar Ya a unidades mágicas Muy interesantes Como Magitek Terra Del Final 6 En su versión animada Que es una muy buena unidad Y va a salir Dentro de muy poquito Y Solfuego Hay que recordar Que tendría que haber venido Hace ya Un mes Un poquito más Con lo cual Espero que le hayan puesto Unas mejoras bastante decentes Para compensar Esa falta de tiempo Las vamos a ver el jueves Cuando estén disponibles En el Data Mining Pero Aquí por ejemplo Nos pone el Global Outbreak En una habilidad de cooldown Aquí no parece Que le hayan cambiado nada Ya veremos Ya veremos a ver Si le meten algo más Hombre Yo entiendo Que le van a tener Que meter algo Para justificar Aunque sea Los humos Porque no No va a ser Evento de farmeo Con lo cual Tampoco vas a necesitar Invocar por él Para buscar el bonus En cualquier caso Quiero comentar El Super El Truth Master De Eliark Que es defensa 40 Y magia 52 Que me ha comentado gente Que esto Es una magia Muy muy potente Si que es verdad Pero es un casco ¿Vale? Que actualmente Pues yo creo que Las unidades Exdead Y Hay exdead Perdón Golbed Y ya estaría ¿No? ¿Quién más puede usar cascos Así de unidades Tochas de magia? No sé Pero yo creo que Está muy bien Pero claro Tiene la restricción Esta del casco ¿No? Y el último Que es Boost parámetros Cuando estés equipado Con un SP Un 40% Y Pertira Que le han modificado El de esto Que le busten El ataque en un 40% ¿Vale? Sin restricción Con lo cual Está bastante bien Para una unidad Tres estrellas Y aparte Te impide La confusión ¿Vale? Te pone inmune A confusión Bastante bien Estas han sido Las noticias de hoy La verdad es que Han habido Poquitas noticias Pero contundentes Yo la verdad es que Me esperaba un poquito más Sobre todo porque La semana pasada Me pusieron un tweet Donde en teoría Xviews decía No podemos esperar Para comentar Las noticias De esta semana ¿No? Con lo cual Pues yo me imaginaba Algo bastante tocho Y Pues bueno Solfuego Viene con retraso de un mes Y la emperatriz suprema También se tendría que haber salido Hace dos semanas ¿No? Con lo cual Lo único nuevo Sería El desprecio De la luna vil Pero no se me esperaba Algo más Porque dijeron Que no podían esperar Por el tema De las noticias Pero bueno Igual mañana Tenemos algo más De noticias ¿Vale? Lo vamos a ver Pero ahora Vamos a Hacer la invocación Esta que tengo Del ticket Este del final 5 Y así ya cerramos Este evento De final 5 Porque esto Está transparente Tío Está como medio bugueado Bueno en fin Y así ya cierro El evento Del final 5 Que he estado Bastante tiempo Farmeando Al no tener Mucha bonificación La verdad Pero bueno Ya tenemos aquí El ticket Ya he sacado Todo lo que me interesaba He sacado los tickets He sacado El truth master De barge Por si en alguna ocasión Se lo quisiera meter Algún tipo de tarro O lo que sea Le tengo ahí Y poco más Estoy farmeando Ahora mismo tengo Como 30.000 O 40.000 Por si quiero Pillar algo más Y ya veré Ya veré Vamos a ir ya A darle Por favor Que sea alguna unidad Que le pueda sacar El super truth master Por favor Estoy harto de unidades De hace 3 años Hostia No he hecho el ritual No he hecho el ritual Madre mía Rainbow Hace bastante Que no vean Por favor Que no sea troll Que no sea troll Vamos a abrirlo 1 2 Y 3 Ya que no hemos hecho el ritual Vamos a contar hasta 3 Vamos a ver Que unidad se nos abre Yo debo estar gafado Por seres sobrenaturales Debo estar gafado Por seres Sobrenaturales Aumenta el ataque Un 50% Y la precisión Además el super truth master De este tipo Diría que es como El truth master De cloud Solo que te da Un 30% más De ataque Diría Porque no sé No creo que no es Super truth master Porque me falta O si es super truth master No creo que me faltaría Uno Pero bueno No quiero No quería A lunes Caballero oscuro No lo quería No lo quería Pero bueno Es la unidad Que nos ha tocado No hay más A lo mejor Cuando salgan Sus mejoras Queda bastante bien Pero Habrá que esperar Habrá que esperar Nuestra suerte Cambiará tarde o temprano Y ahí estaremos Para verlo Vosotros también estaréis Y estas han sido Las noticias de hoy ¿Qué os han parecido Las noticias? Vais a invocar por Solfuego Tenéis ganas de que llegara Por el tema del lápiz Vais a ir el primer día A darle a la luna sangrienta Vais a ir a darle a Morgana Porque la energía Va a ser la que hay O sea Yo creo que vamos a tener Que dividir esfuerzos ¿Vale? Y ir a por una cosa O la otra Comentadlo abajo Comentadlo abajo en los comentarios Así puedo ver un poco Qué es lo que os parece Si habéis tenido suerte En las tiras de Dimas 1 Lo comentáis abajo Así lo podemos ver todos juntos Si os ha gustado el vídeo Pues compartidlo con vuestros amigos Un like que siempre se agradece Y nos vemos en los siguientes vídeos O directos Un saludo